Gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. La vida de cientos de especies está cada vez más afectada a raíz del tráfico ilegal de animales silvestres. Diferentes organizaciones luchan para erradicar esta práctica. Extinción El negocio de la extinción. El 80% de rinocerontes del mundo viven en Sudáfrica. El año pasado fueron asesinados ilegalmente cerca de 1.370 para obtener sus cuernos. Las masacres de esta y otras especies son causadas por redes de mafia internacionales, según organizaciones de conservación animal. Un informe de la Convención sobre el Comercio Ilegal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres resalta el compromiso de entidades para enfocar su trabajo sobre lo que hay detrás de la problemática. Además, pretenden que CITES tome pasos efectivos para que en 19 países africanos y asiáticos erradiquen de raíz esta irregularidad comercial. Como en antiguos acuerdos, WWF jugó un papel importante sobre los pilares para luchar contra el comercio ilegal de marfil y de especies silvestres, otorgar asesoramiento y apoyar temas que permitan enfrentar el crimen contra la vida silvestre. A pesar de que en gran parte de Sudáfrica han trabajado arduamente para controlar el tráfico ilegal de marfil, hay países que según las organizaciones tratantes no hacen lo suficiente. CITES continúa con la presión a países como China y Vietnam, considerados los mayores consumidores de marfil. En Bogotá, Colombia, saludamos a Ricardo Lozano, director de la organización People and Air. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Bienvenido. ¿Cuáles son los factores que han incidido, según usted, en la disminución de las especies en el mundo? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es fundamental que entregamos, que entendamos que la especie más peligrosa obviamente es el hombre y que la actividad propia del hombre en cuanto al aprovechamiento de manera irresponsable por parte de los recursos naturales pues ha hecho que se colmate mucho más el mismo equilibrio, se pierde el equilibrio que tiene la Tierra y que tiene el planeta frente a lo que tiene que ver con precisamente el hábitat que las especies, el resto de especies debe tener. Vimos hace muy poco que precisamente en Australia ya se reportó la primera especie de roedor que desapareció precisamente por efecto de calentamiento global. Y como todos lo sabemos, el calentamiento global es provocado por nosotros, por el hombre, y que de tener ese reporte de la primera especie pues obviamente vendrán muchas más. ¿Y cuáles precisamente son las especies más amenazadas? Bueno, el propio hombre, ¿no? Empezamos por ahí. O sea, la migración de las poblaciones humanas en nuestros países es muy grande. Los desplazados que tienen las grandes inundaciones y las grandes sequías en África y en los países en desarrollo pues obviamente están en aumento. Eso es lo más peligroso, precisamente el propio sistema de Naciones Unidas viene reportando cómo anualmente crece el número de desplazados y de especies humanas que vienen migrando precisamente por el cambio de condiciones del hábitat por temperaturas extremas, por inundaciones, por condiciones no propicias para que puedan sobrevivir, por la pérdida de alimentos, la pérdida del agua potable en muchas de sus veredas, precisamente porque la condición extrema del clima ha hecho que se pierdan esas condiciones. ¿Y cuál es el mensaje de organizaciones precisamente como la suya para que no siga generándose la disminución de especies en el mundo? Ok, es muy importante que entendamos que precisamente las especies más vulnerables, las especies más débiles, las más expuestas, son las que obviamente están en peligro de extinción y precisamente, como ya lo dije, y el hombre es una de ellas, está dentro de una de ellas, y precisamente el ejercicio de lo que se quiere es que se siga trabajando en la educación, las universidades tienen una gran responsabilidad, algunas lo hacen, otras no, los colegios también tienen esa gran responsabilidad, y yo creo que desde la educación y desde la información, de poder levantar información local y puntual específica de lo que pasa con nuestras especies, lo que pasa en las especies de ecosistemas de alta montaña, lo que pasa con especies marinas, con las especies de corales, con lo que está sucediendo con diferentes insectos reptiles, que se pierden permanentemente, como ya lo dije, por los eventos extremos, pues los desconocemos y por lo tanto el reto es ir hasta allí y contarle al mundo entero lo que está sucediendo. Señor Ricardo Lozano, gracias por estar con nosotros en Clímax. Muy amable, gracias a ustedes por la invitación. La empresa de pinturas Tito Pavón lleva esperanza y conciencia a todos los puntos de la geografía colombiana. Acción Verde La responsabilidad empresarial se centra cada vez más en lo ambiental y en lo social, es por eso que gracias a la gestión de firmas como Pinturas Tito Pavón, las comunidades pueden cambiar un poco más su realidad. El mundo actual tiene matices diferentes para las comunidades vulnerables, para la naturaleza y los diferentes hábitats. La gran misión trazada por la sociedad civil y algunas empresas es no perder ese lado humano que está detrás de las grandes industrias que aportan a la economía y al desarrollo de un país. Sencillamente comprendiendo que la industria sí es capaz de ayudar en la transformación del mundo. La industria no es solo un lugar donde tú creas un producto, la industria es un ser vivo que puede interactuar con las comunidades. Y yo descubrí que teníamos una posibilidad de mejorar y dar bienestar a comunidades que tuviesen dolor. Por eso nosotros trabajamos con artistas, por eso nosotros con otras fundaciones vamos a pueblos objeto de violencia y generamos cambios en sus fachadas, pero por sobre todo en los corazones de las personas, que es lo más importante. El lienzo de la gerente no solo es utilizado para las pruebas de una nueva línea de pinturas o donde queda plasmada una obra de arte. Este lienzo también son las personas y los entornos, donde a través de actividades y obras pueden cambiar los colores de una Colombia que ha sido herida por diversos factores a lo largo de los años. Las personas que lleguen aquí son de muchos lugares de Colombia, y además de eso son de otros países también, porque la casa es universal, nuestra casa es el mundo, entonces cualquier habitante del mundo está abierto a llegar acá desde que quiera unirse a esta tarea, dejar un mejor país, un mejor continente, un mejor universo a través del trabajo que hagamos. ¿Y cuál es el trabajo que debemos hacer? Que cuando uno haga un trabajo sirva para los demás, no solo sirva para mí. Cuando tú piensas en servicio, logras la manera de que ese trabajo realmente le sirva a todos, no solo para mi bolsillo. Pinturas Tito Pavón apuesta a la construcción de una nueva sociedad que permita llegar hacia objetivos claros, como ofrecer a las personas una realidad amable y cálida. Desde la Guajira hasta el Amazonas, esta empresa no solo acompaña a las personas en adecuación de espacios, sino que también les ayuda a transformar realidades que parecían inmodificables. El Ministerio de Medio Ambiente y Clima de Suecia promueve la prohibición de coches con motor de gasolina para el año 2030. La medida busca aminorar el impacto del efecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y también mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.